¡Solo! ¡Solo! Y hoy no hay viento, no tengo que gritar tanto. Solo desear a todo Dios que vea este vídeo, no solo a los suscriptores, a todo Dios que vea este vídeo por casualidad dentro de unos años o cuando sea, solo desear lo mejor para este año 2019, estamos a día 29 de diciembre, nos quedan tres días, dos días y nos vamos al 1 de enero de 2019. Lo mejor para todos, para todo el que vea este vídeo y le llegue este pensamiento, lo mejor para todos. Estamos en el Pítel Ben, 820 metros, pensaba que estaba a mí, 820 metros y solo eso, lo mejor, lo mejor para todos. Que vaya muy bien la noche vieja, pero que vaya mucho mejor. La noche vieja es un día que va de mucho mejor año 2019, para todos, tíos. Ya está, un abrazo a todos y solo eso, he venido aquí arriba para eso, para desear un buen fin de año y buen año nuevo. Hasta luego compañeros, un abrazo. La noche vieja es un día que va de mucho mejor año 2019, para todos, tíos. La noche vieja es un día que va de mucho mejor año 2019, para todos, tíos. La noche vieja es un día que va de mucho mejor año 2019, para todos, tíos. La noche vieja es un día que va de mucho mejor año 2019, para todos, tíos.